Música Bueno, ahora desde San Rafael estoy de nuevo haciendo mi historia, retomando mi carrera como sea, cada vez más lejos de New York o de París, pero más cerca de mí mismo, eso me gusta. Eso me gusta, me gusta rescatar a lo que soy, así con todas estas cosas que se muestran en la, que se ven en la muestra, así con el caos que es mío propio y o con el que absorbo de las cuestiones de vida y de lo que voy viviendo todo el tiempo y creo que así tiene que ser el arte, somos o pintamos como somos. Música Música Música